Menudo ataque a más de 50 kilómetros, ¿por qué? Bueno, cuanto más lejos mejor. En grupos así las dinámicas pueden tener un rol muy importante y no quería dar oportunidades a nadie, a nadie. Tenía buenas piernas y así he buscado mi oportunidad a falta de 50 kilómetros. Con la primera subida tenía muy buenas piernas, lo intenté, pero siguieron conmigo. Así que dije, bueno, pues hoy es un buen día. Primera victoria, World Tour. Ha sido dos meses de locos, increíble. Una locura. Tercera victoria, todas en Italia. Bueno, porque está en especial para ti, Italia. Bueno, sí. Yo he tenido unos días, he pasado días muy bonita en Italia y le da suerte, está claro. Eres el ganador más joven de este giro, de momento. Hay una buena lista de nombres ganadores y estoy orgulloso de... Bueno, eran las palabras del ganador de la etapa de hoy. La etapa número 8 de este giro de Italia. Etapa de 207 kilómetros que tenía salida en Terni y llegada en Fosombrone. Fosombrone. Aquí teníamos las palabras de Ben Healy. Corredor del Educación. Ahí está el ganador de la etapa de hoy. Corredor de 22 años, muy joven. Segundo lugar. Aquí tenemos la general de la etapa. Segundo lugar para el corredor Derek J. Tercero para Filippo Zana. Cuarto para Warren Barguil. Estos corredores entraron a 1 minuto 49 del ganador. Carlos Verona lo hizo a 2.12 en la casilla 5. Matías Baez a 2 minutos 37. Séptimo lugar para Scullin a 3.51. Octavo para Tonelli y Alessandro a 3.56. Noveno para Oscar Rieserbeck a 4 minutos. Y atención que aquí vienen ahora los favoritos que entraron. Vea, tenemos a tres favoritos que entraron. Recuerden que hubo un ataque en ese último puerto de montaña. Y le lograron descontar tiempo a Benepol. A Renko Benepol. Aquí está, vea. Tao Geigenhard. Cerrando el top 10, Tao Geigenhard entró a 4.34. En la casilla 11, Primoz Rogli. Con el mismo tiempo. En la casilla 12, con el mismo tiempo. Geraint Thomas. Esos fueron los tres corredores que lograron sacarle tiempo a Renko Benepol. Pensando en que mañana viene esa contrarreloj fuertísima. Una barbaridad. Creo que 35 kilómetros. Esa contrarreloj. Donde todos le tienen miedo a Renko. Hicieron el gasto hoy para tratar de descontarle, aunque sea algo. Porque mañana esa contrarreloj va a estar brutal. Una contrarreloj muy brutal. Donde Renko le puede meter mucho tiempo a estos corredores. Tercero de la casilla 13, Pidar Francois. 4.41. La casilla 14 para Jay Vine a 4.48. Aquí viene entonces, ahora sí, el resto de los favoritos. La casilla 15 para Joao Olmeida. 4.48. 16 para Damiano Caruso. 17 Jack High. 18 Edward Dunbar. Aquí está 19 para Renko Benepol. 20 para Pavel Sivakot. 21 para Hugh Carty. 22 Lennar Karna. 23 Alexander Brasov. Bueno, desde Lennar Karna, para los que ya he mencionado, entraron a 5.8. Estos perdieron mucho más tiempo. Vea, el líder entró en la casilla número 25, Andreas Legnesun, a 5.8. Entonces, aproximadamente, los tres corredores que entraron, los dos de líneos y Primo Roglic de Jumbo, le han sacado aproximadamente unos 14 segundos a Renko Benepol. ¿Qué opinan ustedes de este movimiento que hizo el esloveno Primo Roglic? Claro está, que Primo Roglic fue el que atacó y después le llegaron los dos corredores de líneos. Primo Roglic, pensando en la contrarreloj de mañana, que es mucho más extensa que la primera que hicieron, hizo este movimiento y pudo descontarle. Me parece que fue un gran movimiento. Además de que da como un golpe de autoridad, le pone como un tate quieto ahí a Renko Benepol, diciéndole, pila papá, tú no estás aquí solo, yo también estoy bien, mira que te puedo sacar tiempo. Y eso le da un ánimo a Primo Roglic y pone aún más nervioso a Renko Benepol. Así es, de todas formas, ese movimiento, creo que fue un movimiento ganador, el de Primo Roglic. Esperemos entonces mañana ver la contrarreloj y no te pierdas la siguiente entrevista porque vamos a estar con el líder de este Giro de Italia y ahí vamos a estar dando entonces la general. ¿Cómo va el Giro hasta el momento con los tiempos reales que se han sacado cada uno de los ciclistas aspirantes al título? Así que no te vayas a perder la siguiente entrevista con el líder de la carrera, con Andreas Legnesun.